Y como hacemos cada jueves, abrimos nuestro particular repaso a la agenda de ocio del fin de semana, esta semana además con un plato fuerte porque vuelve a llegar ya, un cuarto de siglo después, una nueva edición del Antequera Blues Festival, Cambaya 2015, cuyo fundador y responsable de la coordinación del mismo es Antonio Blanco, que hoy nos acompaña. Muy buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué une Antequera al blues? ¿Por qué cada vez suena más? ¿Por qué en Antequera, no en otros sitios, se ha tenido que celebrar un festival como es este Antequera Blues? Bueno, en Antequera Blues se llama porque se celebra en Antequera, pero en festivales de blues hay muchísimos. Hay, afortunadamente, en España ahora mismo hay del 100 para arriba seguro, en cantidad, ¿no? Lo que pasa es que nosotros fuimos de los primeros que hicimos festivales de blues en España, ¿no? Entonces, estábamos hablando de, nos vamos al 1988 y, claro, en 1988 había localizado tres festivales, digamos, en España, que era uno en Zardagnola, en Cataluña, otro en el País Vasco, que era el Derecho, la Ciudad de Derecho, y el de Antequera, que era en Andalucía, ¿no? Eran los tres festivales que había. A medida que ha pasado el tiempo y ha habido, pues, una explosión, digamos, entre comillas, del blues, pues, hay festivales ahora mismo, pues, prácticamente en todos sitios, en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Málaga, en muchísimos sitios. Y en Antequera, pues, tenemos la suerte de que llevamos ya 25 ediciones, aunque empezó hace 28 años, pero llevamos 25 ediciones. Con lo cual, pues, estamos muy contentos de que habéis llegado aquí sano y salvo. Bueno, ¿cómo fue que surgió la iniciativa de crear el primero? Que no tiene mucho que ver con las ediciones actuales, porque, además, en su momento se celebraba en otros sitios distintos, ¿no? El primero se celebró en la Plaza de Toro de Antequera, era un poco, nosotros habíamos hecho ya anteriormente festivales de rock y habíamos empezado en el año 77, digamos, a darle ambiente a Antequera en el plano cultural, en el plano musical, ¿no? Y, bueno, habíamos hecho unos festivales de rock, donde hubo también figuras bastante importantes, fueron los primeros tiempos donde Triana, Imán, Calefacto Independiente, donde bien Iceder, es decir, un montón de grupos que vinieron por allí, Doctor Filgun, un grupo internacional. Y en el año 88, como digo, pues, vimos, viendo el panorama musical, porque nosotros estábamos muy metidos dentro del mundo de la música, pues, vimos que había un tipo de música, que era la raíz de la música moderna, de la música moderna actual, que, pues, no tenía una atención en España, pues, como la tenían en otros países de Europa, como Inglaterra, Francia, Italia y tal, ¿no? Entonces, pues, vimos la posibilidad y la necesidad de crear en Antequera este festival, para que, con el tiempo, y así afortunadamente se ha cumplido, pues, se convirtiera en un festival importante, un festival donde la gente después de fuera viniese a Antequera y, no solamente a escuchar ese tipo de música, sino también a ver la, bueno, pues, el patrimonio de Antequera, ¿no? Pues, ahora que estamos con el tema de la Cueva de Menga, pues, bueno, de alguna manera nosotros contribuimos también un poco a la promoción de la ciudad a través de la música de este festival. Bueno, de hecho, si tuviéramos que hacer un recopilatorio de instantáneas, a mí me viene a la mente, las actuaciones, por ejemplo, que se han realizado en sitios, pues, de lo más disparo que se nos pueda venir a la mente, como, por ejemplo, en Fitur, cuando tenía, hay, por ejemplo, intervenciones que la gente, pues, se quedaba un poco, bueno, esto dentro de tanto patrimonio histórico, ¿qué hace este grupo de brujas aquí actuando? Sí, efectivamente, pues, fue una manera de promocionar, por un lado el festival y por otro la ciudad, porque nosotros que estuvimos allí con un grupo que tocaba a diario en el stand de Antequera, pues, claro, estaba decorado, además, con todo el rico patrimonio de Antequera y había un grupo tocando blues que era un poco, hacía un poco de contraste, pero lo que hizo fue una afluencia de público muy grande, porque la música era en directo y, bueno, era también una especie de contraposición de lo que es lo antiguo y lo moderno, digamos, ¿no? La verdad que estuvo muy bien, aquel año se promocionó mucho tanto el festival como la ciudad en Fitur, ¿no? Bueno, el festival lleva como nombre Antequera y también como nombre Cambayá, porque yo creo que tenemos que hablar un poco también de, bueno, pues, la que dicen es una de las últimas discográficas de la Antiga Usanza que tiene su sede en La Azucarera, que es antequerana y que también tiene su historia y mucho que ver con el Blues Festival. Claro, tiene que ver todo, ¿no? Nosotros, el festival fue parte también, como lo he dicho anteriormente, fue parte también de un proyecto global en el que, como compañía discográfica, íbamos a poner en valor las bandas que en aquel tiempo eran muy pocas, pero que en aquel tiempo, pues, existían en España. Entonces, nuestro objetivo, aparte del que he dicho anteriormente, de promoción de la ciudad y tal, pues, también era la captación y puesta en valor de los músicos que hacían este tipo de música, ¿no? Entonces, en aquel tiempo, pues, había muy pocos grupos. Había un foco muy localizado en Madrid, otro en Sevilla y un poquito en Barcelona. Eran los focos, digamos, de los demás sitios que nosotros tuviéramos conocimiento, pero, vamos, teníamos, podemos asegurar que era lo que había, porque, cuando nos poníamos a trabajar en el tema, pues, los focos estaban muy localizados. Estos tres focos empezaron a venir al festival, empezamos a grabarle discos y, claro, pues, esa promoción, claro, ahora con 25 años de perspectiva, pues, vemos que nosotros hemos contribuido, de hecho, así nos lo reconoce el mundo del blues, hemos contribuido a una promoción y un desarrollo de esta música en España, en España y con músicos españoles. Ahora mismo hay un circuito de blues en España, con salas, con músicos, con bandas, con escuelas, con asociaciones de blues, que era impensable en aquellos tiempos. Y, bueno, pues, nosotros creo que, por eso el nombre de Cambayá, incluirlo dentro del festival, de la Antequera Blues Festival Cambayá y el año que corre, porque era un poco que en torno a Cambayá se creara, pues, una marca y una forma de hacer, ¿no? Yo creo que ahora mismo, como te he dicho antes, nosotros, hace poco, en uno de los festivales más importantes que hay ahora mismo en España, que es en Onda Rivia, se llama el Festival de Blues de Onda Rivia, pues, el año pasado hicieron un reportaje de cómo se había llegado a la promoción del blues en España y nosotros ocupábamos una parte muy importante del documental y de las charlas que allí se hubo, ¿no? Y, bueno, nos reconocen, con lo cual, bueno, pues, creo que el trabajo no se ha hecho en vano y ha tenido unos resultados, por lo menos para nosotros, muy satisfactorios. Repasando la historia, el cuarto de siglo de historia, que realmente son 28, solo hubo tres ediciones que no se organizaron, festivales, del Antequera Blues Festival Cambayá 2015 y del pasado nos vamos al presente y el presente, pues, nos lleva a, pues, quizá dos escalas, el momento en el que el Blues Festival se fue al casco viejo y el momento en el que el Blues Festival, pues, no se quedó solo en el último fin de semana de julio, sino que, además, se hicieron actividades paralelas o actividades previas y se fueron vinculando cada vez más incluso a otras disciplinas artísticas, ¿no? Efectivamente, nosotros, otro de los objetivos, porque son muchos, o sobre la marcha hemos ido improvisando también, nosotros no nos quedábamos, queríamos hacer siempre algo que estuviéramos siempre, digamos, en el momento actual de la música, en este caso del Blues, ¿no? Entonces, hubo momentos que creamos una serie de actividades paralelas en las cuales, pues, programamos una serie de actividades que, como tú has dicho, pues, incluían la unión con otro tipo de disciplinas artísticas o culturales, ¿no? De hecho, a través de un programa que le llamamos Palabra de Blues, pues, la poesía, por ejemplo, entró a participar dentro de la programación que hacíamos, el cine, la pintura, con una serie de actividades, muy largas de explicar, pero que, bueno, que la gente de Antequera, que afortunadamente, y tengo que decir, que eso forma parte de que haya este festival y haya tenido esta continuidad, la gente de Antequera ha visto cómo se han realizado, pues, bueno, pues, pinturas, digamos, in situ, donde los pintores antequeranos, pues, han pintado el festival, lo que allí sucedía en el momento, se han hecho cortos in situ y en el momento, es decir, ha habido un montón de actividades que, bueno, que creo que han ido dándole, dándole un poco de, digamos, de novedad o de diferenciar, un punto diferenciador en cuanto a otros festivales. Este año, afortunadamente, a través de una propuesta que le hicimos al ayuntamiento de seguir con este tipo de actividades, pues, hemos puesto en marcha otro ciclo en el que hemos incluido el humor a través de cinco actuaciones que hemos hecho junto con el Parador Nacional de Turismo de Antequera, el ayuntamiento y nosotros, campellanos. Entonces, ha habido cinco actuaciones donde el humor ha tenido un protagonismo importante junto con la música, ¿no? Y la verdad que ha sido bastante, creo, muy, muy bueno. Ha habido mucha gente, la gente se ha reído, se lo ha pasado bien, ha escuchado muy buena música. El lugar también era un sitio muy adecuado, porque es un jardín donde se puede escuchar muy bien la música. Y, bueno, pues, esperamos que en los años sucesivos, porque así nos lo han comunicado, pues, podremos inventar o programar otras actividades paralelas que, dentro del festival, pues, ayuden a conocer este tipo de música y, como he dicho, la promoción de la ciudad, ¿no? Bueno, pues, este año hemos conocido que el rock y el blues están muy vinculados al humor y uno de los ejemplos más gráficos fue la actuación que abría esas músicas nada serias el 13 de junio, la actuación de Pablo Carbonell, que nuestros cámaras recogieron de esta forma. Es que estos tres últimos meses he estado girando con los toreros muertos y no he tocado la guitarra, se lo tampoco, ¿no? Hoy nos hemos levantado una hora más tarde, mis papás nos llevan al parque, mis papás nos llevan al parque, y van para los patos, la chacha se ha puesto el traque elegante, en la mesa han puesto un bogaba, un bogabante, me han dado mi cuchara de plata, y mi padre se ha puesto una corda pata. Hoy es domingo, hoy es domingo, hoy es domingo, nos visitan los vecinos o acampamos bajo un pino, mi mamá está muy guapa, mi tío se prende un rabel en la sola. Bueno, Antonio, yo creo que el festival es un festival muy serio, pero la música, en esta ocasión la hemos comprobado, a veces se puede convertir en un espectáculo casi casi humorístico, como este show que dio Juan Pablo Carbonell. Alberto, el director del Parado, le gustaría que lo que es el festival también se celebrara allí, pero no, volverá a ser, y va a ser este fin de semana, en la Colegieta de Santa María, en su fachada, ¿verdad? Sí, va a ser allí porque reúne muchísimas cualidades para que sea allí, el entorno es increíble, los músicos tienen una especie de inspiración, de orgasmo musical, porque la verdad es que ellos se sienten muy bien, y entonces la verdad es que el sitio ideal es Santa María por ahora. Entonces se va a celebrar el día 24 y 25, es decir, el viernes y el sábado próximo, hemos recopilado, digamos, seis bandas o seis artistas que tienen algo que decir y que durante todo el año, a través de nuestro club y a través de informaciones que tenemos de las distintas asociaciones que existen en España, pues, digamos, los grupos que más en forma están, ¿no? Y hemos configurado un cartel que creo que va a ser muy atractivo, de hecho, en las redes sociales, se está hablando ya del festival de Antequera, como una especie de renacimiento a través del festival, ¿no? Vamos a empezar, si te parece, con... te voy enumerando por orden, digamos, de actuación, lo que va a ser. Empieza el viernes, que empezamos a las diez y media, once menos cuarto, como mucho. Empezamos siempre para abrir boca, en este caso, con un guitarrista que se llama Lorenzo Sánchez, un emigrante español que conoció el Blue en Francia, se llama Lorenzo Sánchez, y que toma contacto con nosotros, fue muy pequeñito, toma contacto con nosotros porque se entera de que, bueno, que aquí hay Blue y él es un aficionado en Francia al Blue, ¿no? El año pasado ya estuvo aquí, formó parte de la reunión que hacemos con la Cambayá Blue Reunión, que la hacemos de vez en cuando, y yo creo que va a ser... él hace un Blue solo, con la guitarra acústica, y la verdad que creo que va a ser muy interesante. Bueno, esto es solo un adelanto, Lorenzo Sánchez. ¡Gracias! 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 Bueno, Lorenzo Sánchez, que haciendo este repaso que estamos haciendo cronológico, será el que abra la noche del viernes. Seguimos conociendo a los grupos mediante extractos de sus más recientes actuaciones o vídeos musicales, y ahora es el turno de Edu Big Hands and Whisky Train. Efectivamente. Edu es un guitarrista que tiene un prestigio ya, no solamente en España, sino en Europa. Es un guitarrista magnífico, tiene unas cualidades técnicas muy buenas, que aprendió, curiosamente, porque otra de las cosas que nosotros estamos muy satisfechos, es que las primeras bandas que vinieron a tocar a Antequera, a los primeros festivales, pues después ellos han ido formando una serie de músicos, porque este chaval tendrá ahora, pues tendrá 30 o 35 años, es decir, que en aquel tiempo ni pensaba que tocara la guitarra, ¿no? Y han ido formándose a través de los discos que nosotros hemos producido y los festivales, ¿no? Él estuvo aquí cuando era muy jovencito, no me recuerdo ahora con qué banda vino, pero ya se le apuntaban maneras. Él ha montado su propia banda, lleva ya como 5, 6 o 7 años con su propia banda, como he dicho, a un guitarrista excepcional, y para mí tiene una de las mejores voces de blues que pueda haber en España, porque tiene una voz muy fina y que tiene un sentimiento, porque el blues es sentimiento, ¿no? Y muchas veces la técnica está por debajo del sentimiento que le ponen las personas al interpretar esta música, ¿no? Edu, aparte de un gran guitarrista, que ya lo verá la gente cuando lo vean el viernes, pues también tiene una voz magnífica a la que hay que prestar atención. Y unas manos muy grandes, ¿no? Según su nombre, ¿o eso es el nombre artístico? Es su nombre artístico. Bueno, vamos a verlo en una de sus actuaciones recientes. ¡Gracias! 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 glaubeb! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 una yang que hicimos, se pone a cantar con nosotros le gusta la historia y decidimos hacer un disco en principio iba a hacer un disco simplemente para digamos rápido y tal pero viendo el potencial de ideas que tenía y viendo digamos como diría tenemos un estudio no sé cómo se dice pero bueno, que tenemos muchas cosas en Antequera para producir ese disco pues nos hemos metido y hemos hecho un disco que la verdad que tengo que decir ahora mismo que ha salido a la venta, lleva unos 10 días a la venta y tenemos lo está distribuyendo una distribuidora inglesa y estamos teniendo una aceptación increíble, una cantidad de críticas buenas y tal, entonces que proche mejor para cerrar el festival de Antequera que tocar la banda que hemos grabado el disco con Mike Berno y presentar ese disco en directo aquí en Antequera en el festival es lo que yo creo que le va a poner el broche de oro también me imagino que Chariz hará alguna canción con nosotros y creo que va a ser un buen broche para este 25 aniversario de Antequera Blue Festival Bueno, pues Antequera nos no han escuchado a Los García con Mike Berno a lo mejor seguro que es posible que no aunque también hemos tenido la ocasión de reproducir algún concierto precisamente vamos a ver imágenes de uno de los últimos que tuvo lugar en el Centro Comercial La Verónica ¡Suscríbete! 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 Bueno, el Antequera Blue Festival ¿Tiene a su disposición esa cámara para qué invita a la gente que nos está viendo y escuchando en este momento? Bueno, invitados están saben que el festival es gratis que se hace en Santa María el viernes 24 y el sábado 25 llevan mucho tiempo invitados es decir, que la gente de Antequera que es quien ve esto pues saben que está en un sitio muy agradable y que además viene mucha gente de fuera con lo cual yo creo que los antequeraños siempre hemos sido muy buenos anfitriones y creo que se va a desarrollar y así lo espero pues se va a desarrollar y esto que es el 25 aniversario se va a desarrollar bien y espero que con su participación le den importancia a este festival Pues queda hecha esa invitación Antonio Blanco gracias por llevar un cuarto de siglo trabajando por promocionar la ciudad a través de su música y gracias por venir a acompañar esta noche aquí en nuestro plato Venga, muchas gracias a vosotros Y nosotros lo que hacemos ahora es continuar con más cosas aquí en las cuatro esquinas ¡No se vayan!